¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Más que Cine. Yo soy Alex Medela desde Ciudad de Panamá y arrancamos un programa con muchísima información ya que hablaremos del estreno que está en carterera y que ha arrasado Los Secretos de Dumbledore, la nueva aventura de animales fantásticos. También te hablamos de lo que mucha gente está esperando Doctor Strange y el multiverso de la locura. Nos fuimos hasta Puerto Rico y le tendremos todos los detalles de los tres conciertos de SESH en la isla caribeña. Reportajes de Ready Player One, El Hombre del Norte y un resumen de las películas inusuales de Bruce Willis. Pero vamos a arrancar este programa con nuestra primera entrega de noticias. Esta semana fue revelado el primer gran tráiler oficial para la cuarta temporada de la aclamada serie de Netflix, Stranger Things. Esta temporada contará con dos partes, una estrenada el 27 de mayo y la segunda estrenada el 1 de julio. Esta temporada se adentrará en nuevos territorios para nuestros protagonistas y nos mostrará todos los secretos que esconde el otro lado. Adicionalmente, se confirmó que los capítulos durarán al menos más de 60 minutos cada uno. Después del gran estreno que tuvo la sexta temporada de Better Call Saul, serie precuela de Breaking Bad, fue confirmado por redes sociales que la serie terminará de alguna manera involucrando a los icónicos Heisenberg y Jesse Pickman, protagonizados por Brian Crashton y Aaron Paul. Estos dos personajes originales de la serie de Breaking Bad se conectarán al final de la serie de Better Call Saul. Sin embargo, aunque no se sabe aún de qué manera lo harán, lo cierto es que sí se ha confirmado al 100% su regreso a pantalla. Estos días fue estrenado un nuevo tráiler para la cinta de The North Man. Esta cinta cuenta la vida de un joven, a quien le es arrebatado lo que le pertenece por derecho, junto con su familia. La venganza es lo único por lo cual este hombre luchará ante el asesinato de su padre. Protagonizada por Alexander Skarsgård, Anja Taylor-Joy, Nicole Kidman y William Dafoe, The North Man será estrenada el 22 de abril exclusivo en cines. Se notificó que la actriz Emma Mackey estará participando en la nueva producción live action de Barbie. Ya se había confirmado que la actriz protagonista iba a ser Margot Robin. Y ahora adicionalmente se unirá Emma al elenco de esta cinta dirigida por Greta Greywing. También junto a ellas se encuentra Ryan Gosling, quien interpretará a Ken. Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore nos llevan un recorrido interesante al centro de la historia de Harry Potter, porque es una precuela, podríamos llamarle, de lo que veremos o vimos en las películas de Harry Potter. Pero hoy vamos a hablarles de uno de los villanos, Grindelwald. Tenemos un nuevo reportaje con su protagonista. Lo que ha hecho es maravilloso. No hay nada que puedas hacer para que me. Albus. Grindelwald es un hombre que quiere hacer el mundo un mejor lugar. El modo por lo que quiere lograr eso es no es lo que todos los demás están agregando. Es usted quien dijo que pudiera reshacer el mundo. Que es nuestro birthright. Históricamente, wizards and witches have not been treated well by people. Grindelwald! Tenemos que recordar que la gente también puede ser muy gruesa, y que sus hatreds creen más fuerte y más fuerte. ¿Tú realmente intentes volver a su propio tipo? Dumbledore y Grindelwald tuvieron muy fuerte bondes. Y ellos estaban compartiendo un sueño, un sueño común y luego se deshidrató. Ahora, los dos grandes wizards parecen representar los dos lados de esta guerra. Hace una semana se hizo el anuncio del retiro del mundo del cine del actor Bruce Willis, que tantos éxitos ha llevado a la pantalla grande. Pero hoy Jorge Atencio nos prepara un reportaje con esas películas inusuales de Bruce Willis, que quizás no hayan visto. Hola, ¿cómo están? Les saluda Jorge Atencio. Un actor que nos ha dado una carrera llena de acción y emociones, Bruce Willis. Tristemente, Bruce abandona la actuación debido a problemas de salud, y sin duda gran parte de sus películas desde los 80 hasta la fecha han sido muy memorables. Otras tal vez no lo son tanto, tal vez por ser muy diferentes a lo convencional. Muchos dirán que las mejores películas de Bruce Willis son Duro de Matar o El Sexo Sentido, pero hoy veremos las 6 películas más inusuales de ese tremendo artista, cintas que tal vez no son lo que estamos acostumbrados a ver de él, o simplemente películas donde Bruce Willis presenta diferentes facetas de su actuación. Iniciamos con Death Becomes Her, la muerte le sienta bien. Es una película de 1992. En un papel bien secundario, Bruce Willis interpreta a un cirujano plástico, envuelto en las tramas de dos actrices que se convierten en seres inmortales, interpretadas por Meryl Streep y Goldie Hawn. Continuamos con Cop Out. Esta absurda comedia del 2010 presenta a Bruce como un policía junto a Tracy Morgan, que deben recorrer la ciudad de New York buscando una tarjeta de béisbol coleccionable, valorada en miles de dólares, que se encuentre a las manos de un peligroso mafioso. También tenemos Sunset. Esta es una película de 1988 y es muy similar a quien engañó a Roy Rabbit, presentando a Bruce como el actor de películas del viejo oeste Tom Mix, que se une al banquero real Wyatt Earp para resolver un misterio en Hollywood. Esta película no solo nos presenta el misterio de este extraño homicidio, pero también nos presenta un poco de la era dorada de las películas de vaqueros en la época. Hudson Hawk, El Vuelo del Halcón o El Gran Halcón. Esta es una alocada comedia de acción de 1991, escrita por el propio Willis, en donde también canta. Esta película está inspirada en personajes de historietas, en un mundo surreal en donde él es un ladrón que debe encontrar las obras de Leonardo da Vinci para activar una máquina que convierte el plomo en oro. Esta película fue un fracaso de taquilla en su momento, pero se ha convertido en una película de culto. Breakfast of Champions, basada en el libro de Kurt Vonnegut, esta surreal cinta de 1999 presenta a Willis como un vendedor de autos a punto de un colapso nervioso, y termina siguiendo los consejos extraños de un escritor de ciencia ficción. Pero hablando de ciencia ficción, no podemos olvidar el quinto elemento. Esta obra de Luc Besson de 1997 es un clásico del género y una inesperada comedia al mismo tiempo, elevando las carreras de Mila Jovovich y Chris Tucker. Y, aunque es una película de acción más para Bruce Willis, en esa época Bruce no era conocido por hacer este género y sin duda se ha convertido en una experiencia inolvidable para los que la ven una y otra vez o para los que la ven por primera vez. Tampoco podemos dejar pasar por alto cintas como el último Boy Scout o cintas como Unbreakable, o también el hecho de que Bruce Willis fue la voz del bebé Mikey en las películas de Mira Quién Habla. Sin duda es una trayectoria que nos ha dado muchos recuerdos y solo podemos decir muchas gracias, Bruce. Te has ganado este descanso. Nos vemos en la próxima. Basada en una exitosa serie de televisión, ya vimos en pantalla grande una aventura de Downtown Abbey. Ahora viene una nueva película. Se llama Downtown Abbey, una nueva era. Y aquí te tenemos un preview recién estrenado. Life at Downtown is getting past the unexpected. Acid! I've come into possession of a villa in the south of France. What? A moving picture. This is absurd. The modern world comes to Downtown. It seems the public only want films that talk. I should have thought the best thing about films is that you can't hear them. Downtown Abbey, una nueva era. Próximamente, solo en cines. Y ahora vamos a meternos en el mundo de la música. Y el cantante panameño, Sech, sigue conquistando el mundo. Y el pasado fin de semana estuvo en el Choliceo de Puerto Rico. Uno de los lugares más emblemáticos para este tipo de eventos. Y no solamente hizo una presentación. Hizo tres de lleno total. Nosotros estuvimos allí y te contamos qué fue lo que pasó en la noche del sábado 9 de abril. 7 y 37 de la noche, sábado 9 de abril del 2022. Y estamos aquí en San Juan, Puerto Rico, afuera del Choliceo. Uno de los lugares icónicos para los artistas de todo el mundo que han venido a presentarse. Y este fin de semana un panameño se ha tomado Puerto Rico. Y estamos hablando, por supuesto, del Grand Sech. Vamos a ver qué fue lo que pasó cuando empezaba a llegar la gente para esa segunda noche de las tres sold out totalmente vendidas. Y ya los fanáticos empiezan a llegar. Así que vamos a ver qué es lo que esperan de esta noche de Panamá presente en Puerto Rico. Bueno, aquí está la gente ya llegando. Todo el mundo está aquí en el chequeo, viéndolo de las vacunas. Y vamos a conversar con algunos de los que vienen a este show. ¿Qué esperan de esta noche? En verdad que se ha hecho rompa. Porque me hablaron muy bien del concierto de ayer, que hizo un buen concierto. Y pues, buenas expectativas. ¿Conoces las canciones? Es que vengo aquí porque me gusta, por el mal de amor, como dice la gente, pero realmente... Ah, es que a ti te gustan las canciones, ¿es por el mal de amor? Me encanta, por el mal de amor. ¿Cuántas veces te han roto el corazón? ¿Qué es lo que quieren ver de este concierto? La voz, realmente la voz. Me encanta mucho la voz. Salí y perrear a mi madre. Pero me encanta Salí y perrear. Sí, sí. Sí, hay un balance ahí, hay un balance. Salí y perrear. Salí y perrear también me gusta. Salí y perrear. Panamá presente, si Sech rompió, otro que rompió en la noche de hoy fue este señor Martín Mallorre, llevas dos noches de éxito aquí en el Choliceo, cuéntanos de ese periodo. Súper contento Alex, de verdad, esto es historia, un artista urbano aquí en el Choliceo, no una noche, no dos noches, tres noches, soldado y súper contento de que la invitación que Sech me ha hecho, esto de participar de esto que ha sido un triunfo para su carrera y bueno, pues Panamá en la casa, mi hermano. Y acaba de terminar el súper concierto de Sech aquí en el Choliceo, de verdad la cantidad de invitados que tuvo esta noche, Esta noche, ¿qué te pareció esta noche con Sech? Oye, Sech la rompió hoy de corazón y los chamaquitos que se treparon a lo último también la rompieron, ustedes saben, el mejor concierto. Vimos desde Los Ángeles para ver el concierto. ¿Cómo te pareció? Pues diez, de diez. Papi, bueno, ¿qué te puedo decir? Sin palabras, agradecido con Dios, tú sabes que tocar en un Choliceo como este es algo que en verdad es un sueño, pues para cualquier músico, para cualquier artista y nada, contento, rompiendo con mi familia, el bloque, tú sabes. Emocionante, increíble, histórico en verdad, primera vez que, bueno, yo estoy aquí en el Choliceo, después de tanto tiempo otro panameño, Sech lo hace muy grande, tres noches histórico para nosotros, como banda, como crew, al final del día estoy muy agradecido por hacerme parte de esta historia en verdad. Buya. Claro, interesante también cuando estás ahí en el escenario, estabas con Martín, has estado ahí en el show viendo cómo levantan el ánimo a la gente aquí, aquí y en cualquier lugar. Es el sazón, el sazón de Panamá, el flow, el vibe, ya usted sabe, Liberty Crew, buya. Hacemos una pequeña pausa y al regresar te hablamos de la película El Hombre del Norte, también más de la cobertura de Sech en Puerto Rico y que nos contó sobre esta gran experiencia. Te recomendamos la película Ready Player One y tenemos nuevas escenas de Doctor Strange y el multiverso de la locura. No te lo pierdas al regresar aquí en Más que Cine. Estás viendo Más que Cine, yo soy Alex Medela, gracias por acompañarnos. Recuerden, estamos a un clic de distancia, nos pueden buscar en nuestras cuentas en redes sociales bajo arroba másquecinetv, Facebook, Instagram y también en YouTube. Siempre hay información y promociones para ustedes. Y también los invito a que sean parte de mi comunidad en línea a través de arroba Alex Medela, Instagram, Facebook, Twitter y también en YouTube. Siempre con información y reportajes fresquitos para todos ustedes. Pero vamos a continuar hablándoles de una película que muy pronto estará en los cines. Se trata de El Hombre del Norte, una película con un gran elenco y una historia que no olvidarán. ¿Está aquí? ¡Salve el Rey Cuervo! En The Northman, los costumos son excelentes. Es tan fácil de hacer un buen trabajo como un actor en este filme porque el mundo es tan real. Linden Muir, el costum designer, es capaz de llevar a vida un nuevo universo. Es realmente hermoso y efectivo. Después de leer la película para la primera vez, mi pensaba inicialmente fue, esto es bastante épico. La investigación y también la fabricación para los costumos fue muy divertido. Una de mis favoritos es Amleth, dressed como un beserker. El beserker tiene personas que son either wolf o bear, y Amleth tiene su propio versión especial. Es un beserker nombre es Bear Wolf, así que es wearing a wolf's head y bear hide. There was some transformation stepping into that outfit, because you felt the attention to detail and the passion behind it. Alex, Skarsgård, and Annie Taylor-Joy, they can make a potato sack look great. But when you see them in a little bit of wool out in an extreme landscape, hopefully you think, wow, it must have been harsh to live back then. There's no imagination needed. Robert can yell, look cold and miserable. You're like, I am cold and miserable. No acting required. Everything is as authentic as possible. So many amazing characters, very distinct in different worlds. And truly a Viking aesthetic. Hay que seguir manteniendo a los informados. Esta es la segunda entrega de noticias de esta semana. Hace un par de días fue estrenado el trailer para la cinta Candy. El film narra la vida de una ama de casa y madre, quien ha hecho todo lo tradicionalmente correcto. Tener esposo, hijo, una buena casa, etc. Sin embargo, las cosas cambiarán cuando la mujer comienza a sentirse presionada por querer ser libre y cometer un acto irreversible. El film original de Hulu será estrenado el 9 de mayo y podrá ser visto solo por plataforma digital. Resulta que se rumora con fuerzas que la cinta Lightyear podrá hacer una aparición especial en el Festival de Cines en Cannes. Esta no es la primera vez que Pixar estrena una de sus películas en Cannes. Pues producciones como Inside Out y Up ya lo habían hecho en este prestigioso evento. Y ambas recibieron grandes ovaciones. Lightyear será estrenada públicamente el 17 de junio solo en cines. Netflix sacó un trailer para su nueva serie, Heartstopper. La producción cuenta la historia de un grupo de adolescentes LGBT que descubren los dramas de la vida, la amistad y el amor juvenil mientras sobreviven la vida escolar. La serie está basada en la novela gráfica best-selling de Alice Oseman, titulada igual. Heartstopper será estrenada el 22 de abril de este año y solo podrá ser vista por plataforma digital. Fue revelado un nuevo vistazo al look de Robert Downey Jr. en el film de Christopher Nolan, titulado Oppenheimer. Esa nueva película de Nolan contará la vida y los sucesos que hicieron que el mundo entero conociese a Robert Oppenheimer como el destructor de mundos, por haber sido uno de los científicos creadores de la bomba atómica. El film está previsto para ser estrenado el 21 de julio del 2023. Y vamos a seguir con la cobertura de SESH en Puerto Rico, en esos tres sold-outs en el Choliceo. Y esto fue lo que se vivió el domingo 10 de abril. Amigos, último día de concierto de SESH aquí en el Choliceo de Puerto Rico. Me encuentro en los ensayos previo a este gran evento y encontramos en el escenario artistas panameños. Y teníamos que estar aquí y preguntarles cómo se siente siendo parte de este concierto de SESH. Despedida del Choliceo con esos tres sold-outs impresionantes. Panamá en la casa, mi gente. Estamos aquí en el ensayo del show, el número 3, donde vienen más panameños. El rookie, Wylan rookie, aquí en el Choliceo. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a poder esperar esta noche? Bueno, agradecido primeramente contigo por la oportunidad, mi gente del SESH. Bueno, esta noche va a ser una noche como la que han seguido, explosiva, con mucho ritmo, mucha, ya tú sabes, mucha activación. ¡Puerto Rico! Panamá, Puerto Rico, aquí estamos. Tú eres uno de los grandes exponentes de este género, estar aquí en el Choliceo. Que te hayan llamado, ya tú trabajaste con un tema con SESH. ¿Qué va a pasar aquí? Este es el tercer día, yo me imagino que la vamos a botar por la ventana. Esa es para que vean, mi gente de Panamá, valoricen a su propia gente. No de que otra gente lo hagan primero, háganlo ustedes. Y por supuesto, las panameñas dicen presente. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿cómo están bien? Oye, madre e hija, ¿qué belleza? Madre e hija, correcto. ¿De dónde vienen? ¿Son, te están viviendo aquí en Puerto Rico? No, vivimos en Miami, pero vinimos a verlo aquí en Puerto Rico. ¿Tú viniste obligado o viniste porque querías? Ella era la que quería venir. No, venimos para disfrutar los dos. ¿Los dos? Porque las canciones de SESH pegan por todos lados. La gente empieza a perrear desde temprano. Claro, porque mira, somos puertorriqueños. Puertorriqueños y el perreo es algo innato. Ustedes ya nacen perreando. Claro. Yo creo que a nosotros nos dan a luz y nosotros salimos como castillos. De Panamá, gracias, gracias por ese éxito, por lo que estás haciendo por SESH en estas tres noches. ¿Cómo te sentiste? No, de verdad, súper contento y feliz de que el gol lo haya venido para acá, para Puerto Rico. Y lo recibieron como en su casa, ¿verdad? Que sopa, ¿me entiendes? Otro trago. Panamá y Puerto Rico, Everybody Go to the Disco. En momentos históricos, momentos únicos. Aquí Nando Boom, Dímelo Flow, esta reunión es increíble. Esta reunión de talento, la vieja escuela, los maestros, la nueva generación, pase de antorcha y siempre manteniéndose activo. Dímelo Flow, Nando Boom. También estamos en Puerto Rico, Puerto Rico está a sus pies. ¿Cómo fue? Ramón, también parte de la historia del reggae de Panamá. Algo impactante, bro, impactante. Yo me acuerdo cuando estaba cantando con el flaco Figueroa. Cantando y un peladito, un pichoncito y ahora aquí es otra cosa. Hermano, este éxito que hoy se ve aquí. Tres solados de SESH. Es que algo se hizo bien. Exacto. Aquí está una persona que a lo mejor muchos dirán, no, está detrás, brother. Los DJ son los DJ, hay que darle risco a los DJ. Yo quiero felicitar, Dímelo Flow, porque ha demostrado ser un productor que sabe lo que quiere el público. Y gracias a eso, Panamá cogió un segundo aire. Y aquí estamos. Uno siempre puede cumplir los sueños y gracias a todos señores que nos pusieron el pase a gol. Esto es parte de la historia panameña de la música. Miren esas caras, cada uno de ellos ha hecho su lugar y su trabajo en nuestra historia. Y viene mucho más, como dicen. Y ahora sí, vámonos a una nueva pausa y al regresar tendremos la entrevista con SESH y también información de lo que todo el mundo está esperando. La nueva aventura de Doctor Strange y el multiverso de la locura. No se lo pierdan. A regresar aquí en Más que Cine. Estás viendo Más que Cine, gracias por acompañarnos. Y ahora sí, vamos a regresar con SESH y nos vamos hasta Puerto Rico. Esto fue a la una y media de la mañana, cuando ya se había terminado el concierto, la emoción continuaba y seguían las celebraciones. Un panameño, el primero, después de Ruben Blades, de lograr estar en el Choliceo y hacer tres noches consecutivas de lleno total. Esto fue lo que nos contó en su camarino, SESH. Ahora sí, hay que darte el abrazo en nombre del pueblo panameño. Uno por hacernos llorar, por compartir tus sueños y extenderlo a todos los panameños. Y tú eres el vivo ejemplo de que los sueños se cumplen. No, no, de verdad que sí, agradecido contigo, hermano, por venir. Te vi, desde la mañana nos topamos y te vi ahí pasándola bien, excelente. Gracias a todo el pueblo panameño que vino a apoyar. Y los que nos estaban dando la buena vibra de por allá también agradecido, hermano. Me siento feliz. Los sueños se cumplen y aquí estamos. No es que nadie te diga que no, porque sí se puede lograr, te lo juro que sí. Y esto fue una fiesta. ¿Cómo hiciste para escoger a todos los invitados que tenías? Porque era la gente que a ti te gustaba, con los que soñaste llegar a esto y la nueva generación también que has metido, que son tus nuevos amigos. Exacto. Fue un tema medio complicado, tú sabes, que todo el mundo considera, pero creo que los muchachos me apoyaron muchísimo, le di, en verdad. Quiero que sea así, 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 y se dio, y se dio, en verdad. Hasta los últimos minutos le dimos y hoy, en verdad, se terminó armado todo lo de hoy. Pero fue excelente, en verdad. Tú te emocionaste mucho cuando en 30 minutos se vendió el primer de los tres shows y hoy que vimos tres shows completos de un panameño en Puerto Rico donde supuestamente es la cuna del reggaetón, porque sabemos que el reggaetón viene de Panamá. Eso no lo vamos a discutir nuevamente. Pero, de ser tan querido por este pueblo puertorriqueño, ¿cómo te sentiste como ser un panameño que soñaba y admiraba todo lo que estaba aquí? Pues, muy feliz, muy feliz, porque primero que todo, se me cumplió un súper sueño y creo que después de mí van a venir muchos más panameños a cumplir sus sueños. Aquí, como yo siempre digo, lo mío es que es como cuando te dan una botella y todo el mundo le da, le da, le da, le da, y me tocó a mí para abrirla más fácil. Pero ahí están todos los que llegaron aquí, Nandobun, el general, y todos los que le metieron a la botella para que se abriera, muchas gracias, ¿verdad? Y traje algunos, no pudieron venir todos, pero los que vinieron, gracias también. Panamá, vamos para encima con todo, que sí se puede. Exacto, eso es lo principal. Este es el ejemplo, señoras y señores. Se puede cumplir los sueños. Sech lo hizo, vino de Río Abajo, trabajó duro. La casa de Río Abajo, la casa de Río Abajo, no dejen de trabajar, en verdad, que sí se puede, créanme. Oye, saluda a tu mamá, que siempre nos saluda. No, mami, mami, te amo, te amo, te amo, te amo. Sech en la casa, rompió en Puerto Rico y ahora viene gira europea. ¿En el concierto de Panamá cuándo? ¿Cuándo viene ese panamá? ¿Viene? Eso va, eso va, eso va. Quiero hacer algo. ¡Wow! Qué gran talento y qué gran tipazo el de Sech. Gracias al equipo de producción, gracias a Viajes Anita, también por permitirnos llevarle a ustedes toda esta cobertura. Pero vamos a terminar y vamos a hablarles de Doctor Strange. Ya muy prontito va a llegar esa nueva historia a la pantalla grande, el multiverso de la locura. Pero en este reportaje te presentamos un poquito para meternos en ese multiverso. I did what I had to do to protect our world. It's pretty unfathomably exciting where we're going in this film. It's the most fantastic new phase of Marvel. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. In this story, we are leaping into different universes. But unlocking the multiverse creates a big Pandora's box. You open the doorway, and we don't know who or what will walk through it. We're in unknown territory. I think audiences are going to be startled. These other realities invite a clathro of all these new characters. Telling the stories was such a gigantic endeavor. It had to be large, because it had to not only paint a picture of our universe, but of multiple universes. We need your help. It was a great opportunity to pair two of the most powerful superheroes together. It's got a sort of darker tone to it. And with Sam Raimi at the helm, he's a master of that. We wanted the fans to go, oh, how cool. I mean, that really was our goal. We wanted to give the fans what they wanted, just not exactly what they expected. The stakes are real. He's literally coming up against versions of himself. Things just got out of hand. And with this, we're going to end this edition of Más Que Cine. Thanks for joining us. Remember, arroba Más Que Cine TV, Facebook, Instagram y también en YouTube. Y arroba Alex Medela en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Siempre hay información, sorpresas y premios para ustedes. Así que los esperamos. Yo me despido con cámara de Eliades Cortés. Esto fue Más Que Cine.